Esto es Súbele o Apágale. Iniciamos otro episodio, un episodio más de Súbele o Apágale. Mi nombre es Angie Salazar. Bienvenidos a este episodio número 10. Que le voy, todavía no le termino de decidir el nombre, pero creo que se va a llamar Melómanos. Me acompaña Kevin, 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 que ya lo conocen porque es el que se avienta a los intermedios con las recomendaciones musicales que me encantan. Kevin, bienvenido. Muchas gracias, Angie. Por fin. Por fin. Ya teníamos planeando este podcast desde hace mucho tiempo. Hace mucho. Por fin estamos aquí. Siempre estuviste en la lista de invitados, pero no hemos podido coincidir para por fin que la gente te conozca más. Sí, bueno, pues vengo listo para platicar especialmente de música, que es como el tema que nos une y nos tiene aquí metidos. Y como, yo siento que es bien, como que cuando conoces a alguien nuevo y que tiene tu mismo gusto musical, hay algún puente invisible, automático que se abre hacia esa persona. Y eso me pasó contigo, porque somos de la misma carrera, vamos a platicar un poquito cómo nos conocimos. Ok. Estudiamos comunicación los dos, tú eras una o dos generaciones abajo que yo, pero como quiera coincidimos en alguna clase. Es que cuando yo entré a la carrera, yo por eso también conozco a Galleta y a Berno y a Verastegui, porque cuando yo entré me llevé con todo mundo, los de más arriba que yo, los de mi misma generación. Sí, Kevin es muy amiguero. Me gusta mucho platicar, entonces también eso siempre sale, hace que siempre salga el tema de la música. Claro. Y así, incluso si yo conozco gente que no le gusta la misma música que a mí, digo, bueno, a ver, ¿qué música te gusta? Para yo también conocerla. O sea, cuando hay algo desconocido o que no eres experto en ese género, o sea, no nada más le cortas el tema a la persona, te gusta investigar y te gusta saber por qué le gusta esa música o ese artista. Claro, también soy muy curioso, entonces también es como, a lo mejor si yo no lo conozco, ese artista o ese grupo, puede que me esté perdiendo de algo. Tienes sed de conocimiento de música. Totalmente, totalmente. Sí, yo también comparto eso contigo. ¿Y cómo nos conocimos? No, fue porque, creo que no llevamos clase, pero fue por andar en comunicación, en la carrera. Por eventos de la carrera, del simposium, cosas así. Ah, sí, cierto. Pero específicamente, ¿te acuerdas del día? Yo no. No, está bien cañón. Es algo que siempre pienso como que cuando conoces a alguien nuevo, es algo tan casual como que nunca te acuerdas exactamente por qué le hablaste o cuáles fueron las primeras palabras. Yo si me pongo a recordar, siempre traías camisas de béisbol, como que es algo que usabas mucho, gorras y lo que te estaba diciendo ahorita antes de empezar es que me acuerdo mucho que me recomendaste una película y desde ahí fue como, wow, tengo que escuchar más recomendaciones de este dude, tengo que darle seguimiento a esta amistad. Pero sí, Kevin me recomendó la película de Control, que está basada en la historia o la vida de Ian Curtis, de Joy Division, como muchos ya conocen. Y desde ahí la vi y me encantó y desde ahí creo que te busqué más o nos agregamos a Facebook o nos seguimos. No, y fíjate que ahorita que lo mencionabas y era muy importante porque yo no me acordaba de haber, o sea, esa película me gustó tanto que yo la recomendé a muchas personas, pero también ahorita que lo pienso es no se la hubiera recomendado a cualquiera porque a lo mejor no le hubiera hecho ese click o no le hubiera gustado. Entonces yo dije, mira, como que a Angie le gusta la música, creo que le va a gustar mucho esta película, entonces la recomendé. Pero la gente que nos está escuchando, si no la han visto, súper recomendada. De hecho, más casi al final vamos a dar unas recomendaciones de algunas, pues pueden ser películas, documentales, pero que siempre son de música. O si te gusta enterarte de cómo se hizo este álbum o saber más de algún artista, banda, ahí tenemos varias cosillas que vamos a recomendar muy chidas. Entonces, bueno, así más o menos nos conocimos o no nos acordamos más bien. No, pero lo más curioso fue que después de graduarnos, después de haber salido, nos volvimos a encontrar por nuestro trabajo. Es cierto, es verdad. Por conciertos también. Bueno, es que esa es la otra, que también a cada concierto que podemos, vamos. Y aparte, Kevin, para los que no lo conocen, mide... ¿Cuánto mides, güey? 1.90. Sí, o sea, es imposible no verlo. Ah, mira, ahí va Kevin. Vamos a saludarlo. Oye, pero está bueno también para los conciertos, porque yo puedo ver de donde yo quiera, ¿no? Yo también soy alta. Bueno, para ser mujer, o la gente me considera que soy una mujer alta. No, sí, sí, sí. Tú sí puedes decir, ¿no? Que soy una mujer alta. Yo me doy 1.72, pero sí, yo creo que la más de la mitad del grupo de mis amigas son abajo de 1.60, 1.50. No, pobres. Ya sé, pero bueno, entonces, ¿qué significa ser melómano? También hay gente que le dice musicómano. Como que suena como, ay, como muy... ¿qué fresas que te consideras un melómano? Pero es lo que es, es un amor o una pasión por la música, y no necesariamente que toquemos algún instrumento. También puede haber, obviamente, melómanos que toquen instrumentos, pero en tu caso y el mío, ¿o tocas algo? Mira, intenté tocar... Mira, déjame te cuento esta triste historia. Tuve como tres clases de guitarra y me rendí, pero después me compré un sintetizador. Ok. Y armé una banda durante la carrera, pero fueron... Tío, como aquí te imaginé, Best Friends. Ajá, sí, sí. No te acuerdas que Ross tuvo una época de chavo que jugaba con sintetizadores y tenía un proyecto, y luego lo saca a la luz ya en el disque presente. Ajá. Y le dicen, tocanos una rola, y cosas bien raras con sonidos de perros, y así. No, no te cuidas ese piso, te lo voy a rolar, te voy a rolar ese video para que lo veas. No lo he visto, pero es casi, casi parecida a la historia. No, la verdad es que, como tú dices, creo que primero nació el amor a la música sin haber tocado un instrumento, y después, naturalmente, se da como, bueno, quiero formar una banda, porque tenía amigos, bueno, tengo amigos que también en ese entonces tenían bandas y querían formar una, entonces me dijeron, júntate con nosotros, y yo, pero es que no sé tocar nada. Pues cómprate un sintetizador y un pícale. Me compré un sintetizador, y sí, bueno, sí tomé como también clases de piano, pero súper básicas, o sea, los acordes, los más básicos. Leer algo de música. Ajá, pero bien, bien, bien básico. Fíjate que no se coincide, yo también tomé un amigo, me regaló un cumpleaños, una guitarra, y dije, bueno, pues clases de guitarra, ¿qué le hago? Y estuve, sí estuve como más arriba de un año, pero era muy inconstante yo, porque tenía mi trabajo, porque ya era después de grabar y todo, mi trabajo godín, y todos los martes iba a mi casa el profe a darme clase de guitarra, pero para poder avanzar en la clase tienes que practicar cuando no es la clase, ¿no? Entonces, eso me fallaba bastante. Pero te sirve mucho para valorar más todavía el talento de los músicos. También. Porque cualquier persona puede decir, ay, qué fácil es tocar la guitarra, cantar, cualquiera lo puede hacer, y no, 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 no. Está cañón. Sí, tiene su chistecito. Entonces, pues ya hice una banda que duró poquito, yo cantaba también, pero era más porque mis amigos no querían, les daba vergüenza, entonces dije, como el primer episodio, chingue su madre. Pues yo canto. Tocamos como unos tres o cuatro veces en vivo, y también te ayuda mucho para sentir el rush, que es de lo que se siente estar sobre el escenario, aunque sean tres personas, diez personas que te están escuchando. Y yo creo que ya tiene su, su, pues su chiste. No, sí, sí, sí. Porque igual, también tomé clases de piano y tuve un mini recital, no invité a nadie, literal. Ahí tengo todavía mi, mi tecladito, pero en el recital, era una rola súper básica, era de esas de, del, del, de, canciones de piano. Sí, una cosa de esas, así, piano uno o dos, no me acuerdo, y ya me la aventé. No me equivoqué, que fue algo de que, yes, pero nadie me vio. ¿Y no te grabaron? No, creo que no, espero que no. Pero si nada más me subí rápido, hice mi recital y ya me fui a, a, a mi casa. Pero por otro lado, lo que hice es el stage, eh, no sé si sabías, pero tomo una clase semanal de canto. No para querer cantar, sino las empecé a tomar para, eh, la locución, para tener mejor respiración. Ah, ya, ya, ya. Eh, saber, eh, modular mi voz y, y demás, para cuando llegue el momento de hacer comerciales y todo esto. Y, eh, mi maestra me insiste en que participe en los recitales de, que ella hace, porque tiene varios alumnos, los junta y un domingo a la noche todos vamos y cantamos. Me da un miedo. No, sí, 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 está cañón. Me pongo bien, igual, la primera vez, creo que nada más llevé a mi hermana, la dejé que invitar a una amiga, a un amigo. Pero para qué cantes. Ajá, yo, o sea, practiqué una rola y la, y la canté. Y es, y es un mini escenario, hay 10 personas, no hay nadie, pero hay algo que es ponerte en el spotlight y, y compartir algo, o lo que tú crees que es un talento. Pues es. E intentarlo, ¿no? Porque, ay, ay, güey, y también valoras más. Lo que a mí me ayuda muchas veces cuando, cuando tengo nervios de hacer algo, es escuchar tu podcast, el, el primero, ¿no? Y, y aparte también, pues, pensar, oye, hay gente que lo, creo yo que lo hace peor que yo y ahí está. Ah, ¿sabes? Entonces, si, si, si a mí me sale mal, ok, eh, pero hay gente que también le, le. Y como que ya lo sube, pues yo también voy a subir el mío. Y como que ya lo sube, exacto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya, ¿qué puede pasar, no? Chinga su madre, hay que subirlo. Sí, a ver si este año me animo a, a compartir algo de. De propósito de año nuevo, aviéntate. Digo, ha de, ha de ser una experiencia muy cañona, pero. Sí. De algo aprende, o sea, tienes que aprender algo de ahí y. Y te digo algo, desde que tomo clases de canto, no me he enfermado de la garganta. Wow. Que son ya como tres años. Órale. Está, sí, no sé si esté directamente relacionado, o ayude, o qué. Qué loco, ¿eh? Pero sí, siento que sí el cuidado de mi garganta ha improvisado, ha improved, quise decir más bien, gracias a las clases de canto. Y eso una vez a la semana, voy una hora, ¿no crees que hago mucho? A lo mejor puede ser un tema para, de entrada o de despedida para el podcast. Sí, ¿eh? Vamos a ver, ay, el último episodio de una canción de Angie, Angie Campando. La graduación de, de las clases. Oye, pero bueno, pues, este, melómanos. Melómanos. ¿No? Al final de cuentas, yo, yo sí me considero, pero no voy por la calle diciendo, hola, con mucho gusto, soy melómano, ¿no? Pero identificas a esas personas. Sí, y fíjate que por ahí estábamos platicando y decías, ¿cómo, cómo identificarlo? ¿Qué es lo que te hace, a lo mejor, tú que nos estás escuchando, no sabes si eres melómano, o precisamente dices, no, a lo mejor es alguien que, pues sí, toca en una banda. O sabe leer música. O sabe leer música. Ajá, exacto. Y no necesariamente, es simplemente tener un, de hecho, busqué el, ¿qué significa melómano? Y literal dice, que siente pasión y entusiasmo por la música. Ok. O sea, si a ti te fascina ir a un concierto, o eres el más feliz viendo una banda en vivo, o pones una canción en tus audífonos y te hace sentir, te da paz, o te ayuda, te motiva. Eso ya es un poco de lo que es ser melómano, o sea, que la música te hace feliz, podría decir. A mí me causa mucha felicidad, me gusta mucho escuchar música. No me puedo imaginar un mundo sin música. Totalmente, ¿no? Y sobre todo, más que te pone feliz, a mí me pone también como en el ambiente correcto. O sea, si te despiertas, hay veces que quiero escuchar música tranquila. Es un acompañante que a veces te ayuda. Exacto. En todos los momentos, cuando te vas a dormir, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás estudiando, cuando estás de fiesta, cuando vas manejando. A mí me encanta escuchar música manejando. Hay veces que yo, sí, no sé si tú lo has hecho, pero me he salido manejando, o sea, sin rumbo para escuchar música. Nada más. Yo lo que hago es que ya llego a mi lugar, o me tengo que estacionar o bajar, o lo que sea, y me quedo arriba un rato así, de que, ah, esto está padre, ah, y esta otra, ah, bueno, ya me voy a bajar. Ajá. Y, ¿y qué te iba a decir? Ahorita que estabas haciendo de manejar y todo, me acordé también algo que, una vez, un juego que hicimos una vez que, no me acuerdo si veníamos una boda de alguien o qué. Ah, sí, sí, sí. Y te digo, alguna vez lo hice al aire, o hice la prueba, el ejercicio al aire con los radioescuchas, y funcionó muy bien, Kevin. Que es la de las placas, ¿no? Las placas, sí, sí, sí. Que, pues, todas las placas tienen como tres letras. Exacto. Y a mí me gusta. Hace mucho lo leí yo en alguna revista, ¿no?, de ejercicios para creatividad. No necesariamente que decía eso de las placas. Ajá. Pero decía, ponte palabras, digo, letras random e intenta formar una frase. Una frase. Con eso. Oye, es buenísimo ese juego. Y más porque cuando estás en el tráfico, pues, estás o escuchando la radio, tu música, y estás parado. Entonces, lo que puedes hacer es voltear a ver placas. No sé si la gente que escucha este episodio se va a acordar de alguna vez que. A lo mejor. Lo hice varias veces al aire, porque ves que mi horario era en las noches. Sí. Y todavía había mucho tráfico a las ocho de la noche, y salía cada cosa, güey. Pues es que sí. La gente es bien creativa. No, y a lo mejor es hasta un reflejo de lo que, o sea, de cómo cada quien pensamos diferente. Y le puedes poner las mismas letras a tres personas o a cinco, y te van a decir cosas totalmente diferentes. Un ejemplo. RTM. Ajá. RTM. Ahorita que esto ocurre. Ah, a que ahorita lo diga. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, porque dicen, ¿qué ejercicio es este? RTM. Raúl tiene moretones, por ejemplo. O sea, es algo tan, o sea, una frase tan simple, pero me atacé la risa. Te dan torfinas y ya, como que se te olvida un poco el tráfico. Te digo que esa vez que, esas ocasiones que lo hice al aire, buenísimo. La gente le ayudó bastante a llevar mejor. Y luego aparte con buena música y ya no está tan pesado el tráfico, ¿no? Exacto. Entonces les dejamos ese ejercicio de creatividad y de entretenimiento. Y dice, por acá estamos diciendo que qué es un melómano o cómo lo identificas. Yo escribí que los melómanos es el típico amigo tuyo que siempre va a tener una rola o una banda o un playlist que recomendarte. Es ese güey que le picas un botón, oye, necesito esto, o qué se te ocurre para canciones de boda, lo que andes buscando. Oye, necesito un playlist para una cenita que voy a tener y esa persona siempre te va a resolver ese problema. Ese es tu amigo melómano, el que siempre tiene esa solución para ti en cuanto a musicalizar tus noches. Oye, tengo una cena romántica con mi morra o lo que sea. Y siempre va a tener como un mood de playlist para recomendarte. Claro, que quiere como ambientar el momento, ¿no? También los que llegan a una fiesta casera y, a ver, ¿puedo conectar mi celular? Que Kevin ponga su iPod, seguramente, ¿no? Y ya tienes las playlists así. A mí me gusta mucho, ahorita con Spotify me encanta hacer las playlists, pero esto ya viene desde mucho antes. Que yo hacía los discos, los quemados, los CDs quemados que le metías, que eran como tus mixtapes, ¿no? Exacto. Pues, ¿cuántas te cabían? ¿20 canciones? Dependía. Si había una que estaba media larga, pues a lo mejor menos, pero sí. Era muy raro que pasara como de 20, 21, si acaso, pero a mí me encantaba. A menos que pusieras pruebas de The White Stripes o The Black Keys. Ya se, duran dos minutos. Duran dos, tres minutos. No, pero sí, eso lo hacía mucho yo y se lo hacía a las chavas que me gustaban. También, el mixtape. Sí, no necesariamente a ellas solamente, porque también intercambiaba con amigos y me gustaba hacerlas nada más por placer, por gusto. Seguramente es el típico que te decían, quémame un CD igual a ese que traes en tu carro. Ah, sí, sí, sí. O préstemelo y si me gusta te pido una copia. Oye. Ya, quédate con eso, hombre. ¿Sabes qué me pasaba? Yo cuando estaba, tenía 14 años, trabajé de paquetero de cerillo en un HIV. De veras. Entonces, a mí me gustaba, en esa etapa, porque he tenido muchas etapas musicales, y en esa etapa era la de rap y de hip hop. Órale. Entonces, este, no sé cómo alguna vez, pues yo le presté uno a un amigo, me dijo, oye, quémame uno igual a ese. Ajá. Yo se lo quemé y luego me lo empezaron a decir. Y a mí se me ocurrió, los demás me dijeron, oye, quémame un CD y yo se los empecé a vender. Sí, claro, pero bueno, y haces negocio. Eso es bueno. Bueno, y luego me pasaba que ellos les decían, bueno, ¿qué canción quieres? Y yo les tomaba, haz de cuenta que la... La nota. La nota. Y se los ponía, y no sé, ponle que les, les dije, te quedan como cinco canciones, ponmelas que tú quieras. Ok. Les se los entregaba y llegaban, hazme uno igualito como el que le hiciste. Entonces yo decía, pues, bruto, porque ya nada más lo quemo y hasta... Literal, copy-paste, vámonos. Pero pues sí, era como que la gente te confía, o sea, confía en tus gustos musicales. Sí. Que eso es algo que a mí se me hace, pues, sorprendente y muy increíble. Y digo, yo no quiero decir que tengo el mejor gusto, pero sí disfruto mucho la música y creo que eso se refleja. Y algo, una característica por eso, eso que acabas de decir, que bueno, ellos te decían las rolas y te quedaban espacio para cinco, y seguramente tú pensabas, a ver, este güey le gusta más esta banda, entonces se me hace que le va a gustar. O sea, eras como un algoritmo humano. Sí, cañón, nunca lo había visto de esa forma, pero sí. Sí, claro, justo fui a un podcast de Rudy Martínez, un saludo por allá a Rudy, y decíamos esto, que éramos como un algoritmo humano porque tú te ponías en los pies o en el gusto de la otra persona y decías, si le gustó esto, le va a gustar esto o le va a a lo mejor a agradar esto también. Totalmente, sí, y a mí me servía mucho para ver qué canciones les gustaban más y entonces les dabas por ahí, ¿no? Sí. Este, y así te, te, pues sí, pensabas en todas las demás canciones o eliminabas de que estas no te van a gustar. Estas a lo mejor sí, ahí te van. Exacto. Y por ejemplo, hace poquito, justo esta semana pasada, un amigo va a abrir un restaurante. Ajá. Este, y me pidió, oye, necesito que me hagas una playlist. Sí. Y me dice, aparte sé que es una tarea que te va a encantar. Sí. Pues sí, porque él me conoce muy bien, entonces. Y te voy a cobrar. No, ahí sí se le dice gratis. Oye, no, la gente sí es un servicio. Sí cobra, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, a lo mejor ese sería como mi dream job de que me paguen por hacer playlist en esto que siempre le hice con gusto. Vamos a emprender, de aquí saliendo vamos a hacer una empresa de eso. Yo me apunto. Música para tu restaurante. Renuncio. Otra cosa, la herramienta de un melómano, Shazam, para mí. O sea, me gusta muchísimo. Tienes que tener Shazam, sí. Porque. Estás comprando ropa o estás en un restaurante donde tú quieras y es, a ver, esta canción no me la sé. Creo que esa es la app que más melómanos atesoran, porque ¿te acuerdas cómo era antes el Shazam? Pues tenías que, escuchabas la canción, yo apuntaba algunas letras. Sí. Y la buscaba en Google. Lyrics. ¿Cuánto te tomaba eso? Porque si estabas en una tienda, te estabas probando un pantalón o algo, qué buena rola. Ay, a ver, déjame la escucho bien, porque aparte no está tan fuerte, entonces no puedes distinguir tan bien las letras, entonces medio escribes lo que entendiste y luego de qué que llegas a tu casa, prendes la computadora, se me conecta al internet, entra a Google y luego a lo mejor. Que le cuelguen a tu tía. Sí. Y luego ya a lo mejor te parecía el lyric de la rola. No, está cañón. Y luego lo más chistoso es que la gente que está al lado de ti dice, ¿qué pasa? Porque te ve como alarmado. Es que no, espérate, espérate, espérate. Todo el mundo caece. A ver, y no entienden esa necesidad, porque es una necesidad de decir, y a mí me pone mal no poder encontrarla porque dices, ¿cuándo la voy a volver a escuchar? Exacto. Y yo he llegado a preguntarle a los lugares, restaurantes, oye, ¿qué canción era esa? ¿Qué playlist es ese que estoy escuchando? Porque no me quiero quedar con la duda de esa canción. Porque te va a salir un grano nomás de no saber. Y la verdad es que vale completamente la pena, de repente te encuentras con esa canción después y dices, qué buena canción, qué bueno que la pude rescatar. Descubrir, o ubicar. Ubicar. Sobre todo. Qué risa, güey. Pero sí, era un proceso mucho más largo y Shazam vino a, ¿cómo se dice? A salvarnos, a iluminarnos. No sé quién la inventó, pero... Yo tampoco, pero gracias. Muchas gracias. Esperemos nunca ser. Dato Curiosa, ¿sabías que Shazam, si tú pones una canción, creo que era la de Baby? La de Baby de... No, no es cierto, perdón, al revés. Si tú ponías el sonido de que le bajas al baño y lo shazameabas, te decía que era la canción de Justin Bieber, la de Baby. ¡No! Sí, sí lo hice una vez, no sé si todavía esté, pero... Lo voy a hacer llegando a mi casa. Con madre, güey, no sé. Qué loco. Qué bueno, no sé quién hizo Shazam, pero aplausos. A lo mejor y fue un empleado sin que le pidieran y me caga Justin Bieber, déjame le pongo... ¿De qué actualización? De tu celular, Shazam. Ya sé. Y la actualizas y pues quién sabe qué habrá cambiado, ¿no? Pues que si googleas, digo, si shazameas el baño sale Justin Bieber. Oye, y luego también, algo de las características de los melómanos, que siempre tiene un dato curioso de un artista, banda o rola. Creo que es algo también que puede ser una característica. Sí, 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 totalmente. Yo creo que te metes tanto en la música que también... Ves los videos, ves entrevistas. Ves curiosos como nosotros, exacto. Le sigues escarbando y escarbando y escarbando y están obviamente ya las películas, pero también hay mucho... A mí me gustaba mucho consumir, que también ahorita hablaremos de cómo descubres música, pero me gustaba mucho consumir revistas. Sí. Rolling Stone, bueno, tengo así una torre. Sí, la colección, no sé cuánto. Sí. Yo... ¿Las tiras, las revistas o así o...? Pues no, es que hace mucho que ya no compro porque también era mucho dinero y aparte mucho contenido ya está en línea. Pero yo compraba Warp Magazine y Indie Rocks, Indie Rocks al principio. Ahí eso me sirvió a mí para conocer bandas que... Porque creo que Rolling Stone está muy padre, pero ya es como cuando los artistas son más... Sí, ya están más reconocidos. Más reconocidos. Pero había unas páginas que traían ahí en chiquito algunas recomendaciones. Ajá. Ahí es donde yo me clavaba con las de Rolling Stone, que decían estas recomendaciones y venían... No era la pena. Como que lo nuevo, lo que viene, lo que no mucha gente conoce todavía. Ahora creo que también publican los de Rolling Stone lo que estamos escuchando en la oficina de Rolling Stone México actualmente. Ah, qué chingón. Entonces eso está padre porque pues imagínate pura gente, puros melómanos en Rolling Stone hacen un playlist. ¿Qué va a haber? No, sí, sí, sí. Entonces está súper padre. Yo me acuerdo de una revista que era Nylon, la de... Ah, sí, sí, sí. Bueno, la de Nylon de Mujeres, pero sacaron una que era Nylon Guys, que yo compraba. Y también casi al final venían como... Pero eran unas tiritas, Angie. Sí. Así eran como cinco... O sea, venía la foto de la banda, este... Como dos párrafos y pues como que en esos dos párrafos se trataban de decir, a esto suena, búscalos. Ajá. Y yo me agarraba a todas, porque eran como cuatro o cinco recomendaciones por revista. Ok. Y eso es básicamente lo que a mí me gusta hacer cuando vengo aquí, que me invitas al programa, a hacer recomendaciones. Que es como lo mismo que me pasó yo leyendo. Alguien lo escribió, alguien dijo, este grupo le va a gustar a la gente, la voy a poner ahí. Yo lo descubrí, me gustó. Es como ese ciclo que se repita, ¿no? Es un paid forward, no sé cómo decirle. Ajá. La cadena de favores. La cadena de favores de decir, bueno, ahora yo quiero compartir, a lo mejor de toda la gente que te escucha, no sé si a todos les va a gustar mi recomendación, pero con que a uno, dos, tres, digan, no conocí esta banda, me encantó, es una de mis favoritas, ya con eso te sientes, o sea... Ay, sí, sí, sí. Satisfecho, ¿no? Sí, hay una satisfacción detrás de eso y que después la persona te diga, oye, me encantó, ahí estoy bien clavado. Y que a veces te rebasa la persona y ya es mucho más fan que tú de esa banda o de... Me ha pasado, ¿eh? Sí. Sí, me ha pasado, de que, oye, ya escuchaste el o no, y yo, ah, no, y te sientes mal, ¿no? De que no, no. Ya me quedé bien atrás. Otra característica del melómano, colecciona música. Esto me refiero al físico, el CD, el cassette, el vinil, bueno, que ahorita ya no es tan necesario porque tenemos las plataformas digitales, el streaming, pero hay algo detrás de este material físico que a mí me sigue gustando mucho. Oye, Angie, tiempo, tiempo. A ver. ¿Será que sí son así todos los melómanos o somos así? No, pues, no, yo conozco, he perdido otros tres, entonces. Porque sí, yo sí soy, o sea, porque aparte de que soy curioso y aparte soy coleccionista, o sea, que te gusta tener cosas físicas. Sí. No sé si a todos les guste o qué, pero desde, no sé, desde chiquito yo compraba, mi papá nos daba el domingo. Ok. ¿No? Pero en vez de domingo a veces íbamos a las pocas plazas que había en ese entonces, que era Galerías Monterrey y Plaza Fiesta San Agustín. Ajá. Siempre nos metíamos a, bueno, estaba Music and More en ese entonces. Music and More. Eh, Zaharis y Mix Up y no sé qué. Sí. Entonces siempre me metía y, pues, no sé, como que le decía, oye, me gusta este disco, porque, pues, era la generación MTV, entonces era casi siempre, o sea, todos esos artistas y me los compraba, entonces yo tenía demasiados discos. Qué padre. De chiquito, ajá. Yo, como yo crecí en Ciudad Victoria y sí, no había un acceso a plazos comerciales, apenas acaban de poner Liverpool hace unos cuatro años o no sé cuánto, pero sí, yo tenía algo más reducido, pero había una tienda que me acuerdo perfecto de una compañera de la primaria que no era muy amiga mía, pero yo como que buscaba su amistad porque su mamá tenía una tienda de cassettes en una, en el centro de Victoria y cada vez que mi mamá íbamos ahí porque al lado ya estaba, no sé si era una parisina, una de telas o algo así que de repente íbamos a, mi mamá íbara a comprar algo allá. Te pasabas. Yo, yo quería ir porque sabía que estaba al lado la tienda, entonces, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero sigue ahí el local, obviamente ya no está la señora, ya no está la tienda esa, pero es de las que me acuerdo y la otra es que hay unas tiendas de, también así de conveniencia que se llama Grande en Ciudad Victoria y ahí también tenían una área de, de CDs y de música y ahí también me metí a ver qué, qué fregados llegaba, pero era más, era menos la oferta, pero MTV era lo que había en la tele y yo grababa los videos. Y es que yo, yo compraba antes, tengo que admitir, yo pues como todos o como muchos fuimos víctima de la mercadotecnia y decepcionaba un chorro comprar los discos que eran One Hit Wonder, porque yo me acuerdo que tuve varios de esos. Una rola o dos, una y media, vamos a decir, te gustaba mucho una y la otra más o menos y el resto era puro. No, era pura basura, puro mugrero. Puro relleno. Te sentías bien como engañado, ¿no? Sí. Entonces también como que yo sí crecí, o sea, como que con un rencor hacia la música, hacia la industria musical. Ok. Porque sabes también que todo está como que controlado y a veces producido y, y, y te dicen, no sé, en simple plan o cosas así que decían, mira, lo que, o Avery Labine, de que a estos chavos, o sea, te hacen estudios de mercado para saber qué quieres escuchar. Entonces yo me sentía como un. Usado. Como un lab rat, ¿no? Sí, sí, sí. Y dices, no, y después es lo importante, que después hablaremos también de, de desarrollar tu propio gusto musical. No nada más con lo que te digan que escuches, sino que tú te salgas de, de los canales tradicionales, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, coleccionando, coleccionando música, merch. ¿Tú eres de coleccionar algo de playeras o pulseras o boletos? Eh, coleccionaba boletos, pero ya no tanto, playeras casi no. Fíjate que de merch no, no, no tengo tanto. Yo sí lo tengo bien marcado, tengo chingos de playeras, cada concierto que voy trato de llevarme la, la playera, pero sí, sí, el diseño me gusta mucho, sí, es algo que realmente voy a poder seguirme poniendo y así. Y los boletos de, de los conciertos, esos no se me puede perder uno. No, los tengo todos en una caja y ahí los tengo y todavía ando pensando. De hecho, un, este, como portarretratos, pero de varias fotos. Ajá, ajá. Lo que hice es que en vez de fotos les puse boletos y lo cuelgo en la puerta de mi cuarto y cada vez que paso por ahí. ¿Y desde cuándo tienes? O sea, ¿desde qué, desde qué año? Se me hace que cuando empecé más a clavarme, tipo 2008, 2009, que ya estaba aquí en Monterrey y como que. Pero como que era, son un chingo, ¿no? No, sí, una, una cajita así. Aparte la caja es de una, una caja donde me vinieron unos boletos. O sea, todo es de boletos, ¿no? Pero, pero sí, y me gusta coleccionarlos. Y ese que te digo portarretrato, así como de varios cuadritos, cada vez que paso, pues volteo y veo The Cure o veo Arcade Fire o veo, y digo, y me acuerdo un poco del concierto y digamos que me da un poquito de buen humor cada día voltear a ver esos boletos. Está chida la idea. Porque me acuerdo de un momento muy padre. Como te digo, que yo soy la más feliz en un concierto o en un festival, pues sí, entonces volteo, lo veo y sí, sí estuve ahí. Oye, pero y después a lo mejor puedes tener una pared llena de todo eso. No debería ser, pero yo me estoy imaginando que tienes demasiados, no sé cuántos tengas. No sé qué tipo de pared podría llenar, pero una paredcita seguramente sí, pero estéticamente no me gusta tanto. Me gustaría como para un bar o algo así, pero para mi cuarto a lo mejor no. Entonces lo que hago es que roto. De repente bajo ese portarretrato y le acomodo a otros. Los nuevos o diferentes. Diferentes, exacto. Entonces, bueno, pero sí, al final de cuentas yo colecciono mucho y también a veces me compro stickers y se los pego, como puedes ver, mi computadora. Claro, está bien, chido. Ojalá después subes una foto porque está muy chida. Sí, por ahí sí subí algunas, pero sí, ahí le voy pegando de festivales o de que me van regalando también stickers y demás. Me encanta también, no sé por qué. Fíjate que platicando de lo de las colecciones, creo que una vez platicamos de, bueno, tú me decías lo de los viniles y yo te dije es que a mí me hubiera gustado mucho, todavía tengo como ese gusanito de empezar con los viniles, pero dije, pues la verdad es que yo tengo mucha colección de CDs y yo crecí, o sea, mi generación realmente fueron los CDs. Yo también, de hecho, yo también, pero ¿sabes qué me pasó? Que entre las carpetas de CDs fui tirando muchas de las cajas. Ya, ya, ya. Entonces tengo las carpetas todavía por ahí guardadas y luego, no sé si te llegó a pasar, seguramente sí, que tú tienes tu carpeta de CDs y hiciste una carnazada o te los llevaste a casa de alguien y de repente te volaron cuatro o cinco CDs y así se los llevaron. Sí, que ya no aparecieron. Ajá, ya no aparecieron. Alguien obviamente se los voló. O sea, yo en una carnazada que hice, en mi casa tenía mi grabadora negra, Sony, y mi carpeta de CDs de cuatro, o sea, le cabían cuatro por un lado y cuatro por el otro. Ahí lo tenía y ya después despedía a todo mundo, no sé qué, ya despaché a toda la gente guardando la silla o los platos o lo que sea y de repente agarro la carpeta y iba, creo que a guardar el CD que estaba dentro de la grabadora y de repente voy abriendo. Y te faltaban. Me faltaban como ocho CDs. No, qué coraje. Y en ese entonces era un dineral. No, pero aparte te los llevas y donde te lo guardes se va a rayar. Sí, o sea. A menos una servilleta. Pinche gente, yo no sé quién chingados fue de veras ahí de colado en mi carnazada. Si lo están escuchando, por favor. Identifícate. Sí, que te lo repongan porque a lo mejor ahorita está más caro y te... Con viniles. O sea, ándale, ándale estaría con madre. No se me olvida que me volaron, no me acuerdo cuál de Madonna, pero seguramente era el que tenía este estilo como de cowboy, el de U2. ¿Dónde salía Music? Dónde salía Music, sí. Uno de U2, donde venía Elevation y... Ajá. Es el de los búfalos, ¿no? ¿O no es ese? Es uno que la portada era como en blanco y negro y venían las figuras de ellos. Ay, ay, ay. Y venía Stuck in a Moment, se me fue el nombre del álbum, pero bueno, ese también me lo volaron y entre otros más. Pero aparte tenía buen gusto el güey, porque me acuerdo que... O la vieja. Porque no se llevó, porque había mugrero tipo el símbolo. Ajá. O cosas así que eran de mi mamá o de mi hermana o así. O B7, esos estaban ahí. O sea, aparte tenía buen gusto el ladrón. Oye, pero eso fue en Victoria. En Victoria. Entonces, la culpa es de la oferta musical en Victoria. Oye, ¿dónde los consiguió esta chava? Exacto. Pues mi hermano que estaba viviendo en Monterrey, a lo mejor me los compraban los traían. Pero que también, pues lo chido de los discos es de que, oye, préstamelo, lo pasabas a tu computadora, lo pasabas al iTunes o no sé dónde y luego ya... Bueno, es que en Victoria no todos teníamos computadora. Ya. A lo mejor ya ahí la dejo, no me quiero... Ahí la dejamos. Pero era mi tesoro, era mi adoración. Y yo tengo también, ahorita, esa que dijiste la grabadora Sony, me compré una grabadora Sony, pero específicamente porque tenía un slot para poner tu iPod. Órale. Entonces, tiene para los discos y tiene para el iPod. Sí, sí. Entonces, yo ahorita todavía tengo un iPod Classic. No es de los primeritos, sino fueron de los últimos, pero los que no eran Touch ni nada, sino que eran los... Sí, 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 que todavía tenía el círculo estela. Ajá, cuadraditos, chiquitos y que le cabían 160 gigabytes. Sí. Bueno, le caben. Y ese lo tengo yo todavía ahorita. Ya casi no uso el iTunes, ya casi no bajo música, porque también era la época de meterte a bajar a Lares y Lime. Sí, que dejabas toda la noche bajando dos álbumes. Ajá. Y luego de repente, chin, bajé uno que no era o la rola viene. O te salía dañado. Sí, me caía bien gorro de que toda una noche desperdiciada de internet. Pero entonces, ahí todavía tengo ese iPod y todavía de repente me lo llevo cuando salgo de viaje, voy en el avión o algo, me lo llevo. Ajá. Y es como, para mí, sí es como una reliquia. O sea, es algo que también, como tú decías, de los boletos, que los ves y te dan gusto, te hacen sentir bien. Yo lo tengo y es como, no sé, lo más preciado. Sí, y que sigue jalando. Y sigue jalando. Yo también tengo el mío, que fue el segunda generación. Porque el primero tenía cuatro botones arriba, que eran medios touch, y el círculo para moverte. Sí, sí, sí. Y luego la segunda generación traía el puro círculo y los botones venían integrados en el círculo. Entonces, le picabas next en el mismo adentro del círculo y para atrás y play y así. Y ese es el que yo tuve y ya no sirve. O sea, no lo conecto, ya no jala. Pero si tengo el primer iPod Touch, ¿te acuerdas que era iPod Touch? Ese todavía lo tengo. Todavía jala, todavía prende. No le dura mucho la batería, pero tengo todavía unos playlists que armé en aquel entonces. Exacto. Que de repente los pongo y digo, wow. Está cañón porque aparte. Qué buen gusto tengo y tenía. Y te remontas a esa época. O sea, ahorita obviamente ha salido muchísima música nueva. Sí. Que a lo mejor y ya si haces unas nuevas playlists, las otras ya las hubieras dejado olvidadas. Sí. Pero cuando te regresas, igual yo checo mis, o sea, mis CDs quemados de antes. Y digo, no manches, o sea. Qué buen gusto, güey. Hasta yo digo, qué buenos regalos les daba yo a las chavas que les quemaba los discos. Sí, sí, sí. Qué buen gusto. Que se acuerden de mí. Sí. Y oye, ¿y decorabas los CDs? Las portadas. Bueno, el disco, pues le ponían nada más el nombre. A veces sí le hacía como que, o sea. No tenías como algún nombre. Yo tenía Angie Mix, música, y no sé por qué le ponía Neonueva. O sea, sí, güey. Puras babosadas, pero todavía me lo sigo topando y me da risa como que mi creatividad para ponerle a un CD quemado. Sí, como que no tenía un nombre, o sea, como en específico. Pero lo que yo sí hacía es que me gustaban mucho también los collages, o sea, recortar revistas y entonces sí les creaba las portadas personalizadas. Como después de que me di cuenta de que, oye, me están quedando chidas, les sacaba copia porque decía, es como un arte, ¿verdad? Sí. Es algo que tú creaste y me quiero quedar con la... Súper crafty, handy. Ajá, y me gustó, exacto. Para mí siempre me gustaron mucho los regalos como do it yourself. Como yo sé que puedes tú llegar a, te pueden llegar a una tienda y compras unos audífonos, lo que te quieren regalar, ropa. Súper cool, qué padre. Pero lo que tú haces, lo que le dedicas tiempo y esfuerzo y todo, vale mucho más para mí, ¿no? Es algo físico, se siente diferente. Y sobre todo para mí que yo pensaba cada canción, cómo iba, después cuál, o sea, que dices, esta persona sí le invirtió tiempo y ese especial, las canciones que te está poniendo te las está dando porque para ti, o bueno, para él significan esto, tú significas esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando también me regalaban a mí mixtapes, era un súper regalo porque lo valorabas mucho, ¿no? Sí, lo apreciabas. Claro, claro, claro. Entonces, podemos decir que la música transmite emociones. Claro. También nos acompaña, como ya lo dijimos, en el ejercicio, en el tráfico, en la mañana. Donde sea, te ayuda a cambiar de mood porque de repente se andamos apachurrados. Sí. O una de dos, o dices, voy a poner, quiero estar triste y voy a poner un playlist triste. O dices, no quiero andar apachurrada, déjame pongo algo que me levante. Entonces, te puede cambiar el humor o te ayuda a cambiar el humor. Eso es algo bien importante, a mí se me hace, porque de estar un poco enojada, puedes pasar a estar no tan enojada o ponerte de buenas. Entonces, la música... Es como terapia también, ¿no? Sí. Es una terapia. Sí, sí, sí. Nos recuerda también momentos, te puede transportar al pasado. También la música se comparte, que es lo que ahorita estamos haciendo. Estamos compartiendo nuestro gusto por la música. También comunica mensajes, porque hay mucha música con un mensaje político, ambiental, o artistas que centran mucho su música a dar un mensaje más allá de solo me cortó, me cortaron, me rompieron el corazón o lo que sea. Que obviamente el amor es el tema más universal que existe, ¿no? Entonces, es de lo que más hay canciones, pero también la forma en como las cantas, que no sé como lo más explícito de, ay, me partiste el corazón o te amo, siento mariposa, sino como decir lo mismo que ya ha dicho tanta gente, pero en otras palabras. Exacto. Pasa lo mismo con las películas, creo que todas tienen un tema, obviamente que coincide, un tema principal, y es el cómo o de qué manera lo presentas para que seas más... Sí, es que para que conecte algo tiene, o sea, tiene que ser como un mensaje muy universal, pero ya después lo vas aterrizando y como la película de Parásitos, por ejemplo, es algo que, aunque sea coreana, mucha gente lo puede entender, pero te lo cuentan de una forma diferente a lo que ya has visto antes, ¿no? Exacto. Entonces, digamos que, en resumen, la música nos une. No, 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 para mí sería como respirar, o sea, está respirar y luego música, aunque me digan exagerado, pero es la verdad. Yo también, yo coincido contigo, no te preocupes. Y luego, bueno, ya mencionaste más o menos cómo buscabas o descubrías música, ¿qué más hacías para descubrir música? Ahorita ya tenemos el chazán, pero antes yo lo que hacía es que me metía a los billboards de Australia, de no sé dónde, de Alemania, y me ponía a ver qué artistas, y si no me sonaban, a veces me gustaba el nombre de algo de la canción, y la buscaba, la bajaba, y de repente así también descubría música en Nueva York. ¿Tú tenías algún método? Sí, sí tenía método, déjame, me acuerdo qué hacía, porque yo no era tan inteligente. O sea, yo no me iba a los billboards, como que yo me complicaba además. Pero, no, ya me acordé, empecé con MySpace. En MySpace, ¿te acuerdas que tú podías poner como un reproductor de música, y tú lo personalizabas, y le grababas canciones de los mismos? Porque muchas bandas, ahorita a lo mejor y ya los más nuevos, van a decir que gracias a YouTube o a Spotify se convirtieron, se hicieron famosos. Antes decían que gracias a MySpace, como Arctic Monkeys, se hizo famoso gracias a MySpace. Entonces, déjame adivinar, ¿te metías a otros perfiles? ¿A ver qué playlist tenían? Sí, no, o sea, me metía también en los perfiles de las bandas, porque ellos tenían bandas, y ahí tú ponías quién eran tus amigos, tus mejores amigos, y a veces ponían otras bandas. Entonces, yo creo que también por eso me fui clavando mucho en la música mexicana, porque, digo, sí conozco mucha música, digo, muchos grupos también internacionales, pero tengo un cariño muy cañón por todo lo que se hace en México, y sé que no, comparado a lo mejor con lo internacional, a veces no es lo mejor, pero confío en que hay mucho talento aquí, y me gusta, tengo playlist de pura música independiente mexicana, creo que tienen mucho talento. Sigan a Kevin, ¿cómo te siguen? ¿En dónde vas? Una vez, órale. Bueno, pues en Twitter y en Instagram estoy como arroba mercadisco, que tiene que ver con que me gusta mucho la música disco también. En Spotify. Bueno, yo ya puse mis links, o sea, más bien puse links para que vayan directamente a mi perfil, porque a veces me buscan, me ha pasado que no me encuentran y estoy como Kevin, Kevin, Kevin. Sí, a mí también, a mí también me pasa que, o incluso yo me busco desde el celular de alguien más y no doy con mi perfil para poderle darle follow a un playlist, pero súper bien. Entonces, a través de tus redes pueden llegar a tu Spotify. Sí, en Twitter y en Instagram tengo ahí en las biografías y en un tuit como que lo puedes anclar. Ahí los lleva directo a mi página y ahí tengo muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas, muchas. Sí, pero bueno, ahí empecé con MySpace, y de repente me fue llevando a otras bandas y otras bandas. Luego empecé a comprar las revistas estas que te digo, que eran Indie Rocks y Warp Magazine. Y Nylon de Ombra. Luego empecé a ver blogs, también era la época. También tuve yo mi blog en el 2008 por ahí. Y sí, ahí subían mucho canciones súper random. O sea, yo me iba y te ponían, no sé, el post del día era esta canción de alguien desconocido, le picabas, te gustaba y la podías descargar. Entonces yo iba haciendo como mi, pues sí, mi compilación de música de todos lados y la metí en mi iTunes y ahí ibas como que haciendo tus playlists, ¿no? Qué cool. Sí, esa no me la sabía, pero está buena. Sí, no, y porque te digo, después MTV dejó de pasar música, eran puros programas y también como que la radio también se ciclaba mucho en las mismas canciones. No había tanto apertura al rock. Sí. O sea, era más como lo popular, ¿no? Sí, lo poco. Y también, no sé, tuve mi faceta de, como que me gustaba mucho la música electrónica y había un programa en Telehit que se llamaba Más Nescafé. Y ahí pasaban. Y luego vendían los CDs, ¿no? También me compré unos CDs de Más Nescafé. Yo tengo por ahí, ya los tiré creo hace poquito en una limpia, algo que decía Nescafé y yo, pues, ¿qué es esto? O porque era de Nescafé, voy captando. Sí, no, era un programa y era pura música electrónica, entonces en esa época, esa etapa que me gustaba Tiesto, Armin Manburen, eso es otra cosa. Yo, algo que sí quiero decirle a la gente que nos está escuchando es que creo que hace mucho en esa época de nosotros cuando íbamos creciendo de MTV, era como, te gustaba, o sea, te gustaba esta música, entonces eras así, ¿no? O sea. O eras de este bando o eras de este bando. Totalmente. No te pueden gustar los dos. Exacto. O sea, y como que la música que escuchabas te dictaba cómo te tenías que vestir, a qué lugares tenías que ir, cómo tenías que hablar, qué ropa tenías que, o sea, bueno, marcas tenías que usar. Me atrevería a decir que hoy ha cambiado eso, digo, gracias un poco al streaming, yo creo, porque como ya ahorita estamos consumiendo música en random, en aleatorio, en playlist de alguien más y que tiene una combinación, el Pal Norte es algo que puedes poner también como ejemplo, que hay una cantidad de géneros diferentes y, pues, porque no me puede gustar Intocable y Arctic Monkeys o whatever, o sea. Y que antes era como, pues, no sé si mal visto, pero era como. Te juzgaban. Te juzgaban. Y eso sí es lo que yo quiero que la gente, digo, como tú dices ahorita, ya está mucho más abierto, pero creo que todavía hay cierto, porque yo, o sea, yo me preguntan qué música te gusta, cuando me preguntan qué música te gusta, es muy difícil contestarles, porque también eso es otra cosa. Yo no puedo decir que me gusta en general, o sea, como por completo un género, porque a lo mejor hay ciertas canciones de ese género que no me gustan. Claro. Y tampoco, incluso un artista, puede que haya artistas que te digan, es que, ¿cuál es su artista favorito? Bueno, te puedo decir algunos, pero incluso hay canciones que no me gustan de esos artistas. Creo que esa es otra característica del Melo Mano, que como que hesitate, o sea, no puedes escoger solo una banda y solo un artista y solo un álbum, porque no, no puedes, punto. Hay demasiada oferta y ahí incluso te sientes mal de nada más considerar uno. Exactamente. Algo así va la cosa. Pero sí, entonces lo que yo quiero decirles es que estén abiertos, por ejemplo, yo en un día puedo escuchar, no sé, las de La Tusa, me gustan mucho Invasores de Nuevo León, me gusta mucho, a veces con mis abuelos escucho Pedro Infante. Ahora sí que cuando te pregunten de todo, escucho de todo. La verdad es que sí, escucho rap español, el de tipo Natch Scratch, y ahí en mi biografía tengo que me gusta, por ejemplo, la música desde Ramón Ayala hasta Jay-Z. Y es como una forma de decir, bueno, ahora sí que ahí entra todo lo que quieras que entre, ahí va a estar. Sí, porque es de un extremo a otro. Totalmente, ¿no? Vamos a pasar ahora a recomendaciones, Kevin, porque ahorita que platiqué que me recomendaste la película de control, dije, pues, ¿por qué no darle recomendaciones al público, a la gente que nos escucha? O a lo mejor ya los vieron o, pero bueno, puede que no. Entonces, películas documentales de música o conciertos en vivo incluso que te gusten. Yo, uno que me encantó y se me hace que ya lo quiero ver otra vez, es It Might Get Loud, le sale Jack White, bueno, de entrada. No, sí, pero creo que sí me lo habías recomendado, habías hablado de ese, ¿no? No, ya tengo mucho de no haberlo visto, pero bueno, en resumen es Jack White, Jimmy Page y The Edge de YouTube, juntos en un documental. Entonces, con eso, ahí te la dejo. No manches, no la he visto. Creo que está en, ha de estar o en Netflix o en Amazon. Un reality show, como el pitch de un reality show. Esto es real, lo puedes ver. Sí, hay una parte donde Jack White les enseña cómo tocar la de Seven Nation Army y los tres, no, está, velo, ya no te voy a decir más. Apuntada, apuntada, saliendo de aquí, ¿dónde la puedo ver? ¿Está en Netflix o en Amazon? Por ahí lo pueden ver en Cuevana, una cosa así, seguramente también está, ya tiene mucho rato que salió, es It Might Get Loud. Vinil, esa sí la viste en la serie. No, sí supe cuál es, es de HBO, ¿no? HBO, sacó una serie, nada más hubo una temporada. El primer episodio, si no me equivoco, lo dirigió Martin Scorsese. Ok. Mick Jagger estuvo involucrado como productor. De hecho, creo que ahorita le anda dando la actuación otra vez, este Mick Jagger. Por ahí leí algo, sí. Y esta serie se trata de un, el dueño de una disquera. Y creo que es en los 70's en Nueva York, entonces hay muchas drogas, mucho rock, muchas, está muy impresionante, también tiene escenas muy psicodélicas, por así llamarlas, y no recuerdo cuántos episodios son, seguramente son alrededor de 10 episodios por ahí, pero está muy buena. Sí, he escuchado que está muy buena. Sí, pero creo que falta una demanda por este tipo de contenido, porque como podemos decir, pues melómanos no vemos tantos, o somos muy identificados, pero sí, porque ya no hubo una segunda temporada, a mí me parecía que era una muy buena serie, pero ya, ahí quedó. Pero a lo mejor está cambiando las cosas, porque está Rocketman, está Bohemian Rhapsody, al parecer viene la película de David Bowie, de Bob Dylan, entonces hay algo que se está despertando. Sí, salió la de Morrissey, ¿no la viste hace poquito? Ah, caray, no. Yo me quedé con ganas de verla, pero sí era sobre Morrissey y de Smiths, pero no la vi, creo que esa sí está en Amazon, yo la he visto. Ah, bueno, la voy a buscar. La tengo en mi lista, porque me quedé con ganas de verla, y no la pude ver en el cine. Sí. Entonces también esa es otra más de las tipo biográficas, ¿no? Sí, la voy a buscar definitivamente. Y luego, The Defiant Ones, ¿no viste? Este es un documental de Dr. Dre, y el otro... Eh, Slug Dog, ¿no? No, un hombre como italiano, es más productor, que ellos hicieron los beats, los audífonos. Ah, ya, ya, los audífonos beats. Sí, bueno, es una docuserie, son varios episodios, está buenísima, y no te... O sea, a mí lo que me impresionó es que te das cuenta de qué tanto pueden ser responsables dos personas de tanta música que te gusta. Wow. Dices, ¿cómo puede ser que toda esta etapa de mi vida se las debo a ellos dos? Ya. O, sí, entonces, ese sí está en Netflix. En Netflix, sí, ese también lo tengo ahí pendiente. Ponle play ya, creo que te vas a, o sea, no te vas a poder parar. Ok. Como te conozco, bien. No, y aparte a mí me gusta, el rap es de mis géneros favoritos. Sí, no, me lo vas a disfrutar. Entonces, pero como que hay ciertas que digo, tengo que estar en el mood y me las guardo, pero también, si está recomendada, la voy a poner regulada. Tienes que verla, sí. Otras, bueno, Quincy, que es de Quincy Jones, el productor, que ya tiene muchos años, no sé qué edad tenga Quincy, pero tiene ahí un documental, de hecho lo dirige su hija, Rashida Jones, la ubicas, que es una actriz. Sí, sí, sí. Bueno, ella es... De Parks and Recreation, ¿no? Exacto, Parks and Recreation y The Office, también salió en The Office. Ok. Ella es hija de Quincy Jones, o una de las varias hijas de Quincy, y ella, no me acuerdo si lo produce o lo dirige o los dos, pero se llama Quincy. Está también muy padre el documental. Que también es responsable de mucha música muy buena y que fue súper, o sea, popular en su momento, ¿no? Sí, totalmente. Y hay un documental que yo vi, ya no está en Netflix, lo vi hace mucho, pero estaba ahí y ya no está. Se llama Alive Inside. Este es un documental, así como lo dice Vivo por Dentro, se enfoca en cómo la música te puede curar o puede curar, o tiene también, ¿cómo se dice?, objetivos de curación. O sea, hay gente sobre todo que falta de memoria o que tiene Alzheimer y así, y ese es un... no sé si sea un doctor el que lo dirige, pero el punto es que está buscando cómo la música puede ayudar a curar a una persona. No que cure por completo una enfermedad, pero tiene poderes curativos. Entonces eso me encanta porque sí, por si es un arte y además tiene una función tan importante para el humano, ¡guau! Es que sí he escuchado yo que sobre todo son las vibraciones, o sea, como que nosotros somos receptivos, la forma en cómo hablamos cuando alguien está enojado y te gritas, las vibraciones cambian y te afecta más. Entonces creo que también por ahí va la onda de la música. No, sí, sí, sí. O sea que sí te puede hacer cambiar, por eso te pone de buenas, te pone malas. No es porque nada más te guste la canción o lo que digas, sino es por... bueno, es lo que he escuchado, ¿no? De que también tienen esas vibras que te hacen cambiar. En este documental hay una parte muy bonita que van a un... pues yo creo que es como una casa donde cuidan personas que no tienen nadie que las cuide o que no tienen familia y específicamente que o se les borró el cassette o tienen Alzheimer o ya no se acuerdan de nada y muchos de ellos llegan ahí sin que nadie los traiga, entonces no tienen ni background, no saben bien... O sea, nadie sabe, la gente que lo recibe no saben de dónde vienen, no saben con seguridad su nombre, cuándo nació, ni nada. Entonces lo que hacen es que medio calculan o hicieron esta prueba en el documental. Calculan más o menos cuál fue la música que sonaba cuando ellos estaban jóvenes y les ponen unos audífonos como los que traemos tú y yo y un señor que no daba, o sea, no sabe de dónde, no tiene ninguna memoria de su vida, empieza a cantar la rola, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? Me acordé de Coco. La película. Ese momento donde el niño empieza a cantar la canción. Haz de cuenta que la mamá Coco, mamá Coco. Mamá Coco se empieza a acordar. Haz de cuenta lo mismo, no más que en la vida real. Entonces está muy impresionante también. Se los recomiendo. Les digo, lo vi en Netflix hace muchos años. Ahorita, ayer lo busqué, no lo encontré. Se llama Alive Inside. Si quieren, pues búsquenlo en otra plataforma, a ver si lo encuentran y me avisan porque lo quiero ver otra vez. Que aprovecho para decir, yo, bueno, yo que me siento muy afortunado de tener a mis abuelos todavía vivos, no pierden la oportunidad de escuchar la música que les gustaba a ellos. Nosotros casi siempre les queremos decir, no, mira, escucha esta canción que a mí me gusta, la nueva que estamos escuchando, pero les pones canciones que ellos escuchaban en su momento y que las cantan y se les ve su cara como se acuerdan. Entonces, para mí es increíble compartir. Por eso te digo, a veces escucho, le digo, a ver, ¿qué canciones te pongo? Y les pongo Pedro Infante y Agustín Lara y otros artistas. ¡Qué padre, Kevin! Y se siente muy padre, ¿no? Y también dices, es muy buena música. O sea, algunas canciones están mucho más tranquilonas, pero son buenas músicas. ¡Qué chido! ¡Qué bonito! ¡Qué padre que todavía tienes a tus abuelitos! Muy afortunado. Sí. Y bueno, ya nada más, ya empezamos a cerrar un poco el episodio. El boom de películas, más o menos ahorita lo dije, pues tuvimos la de Freddie Mercury, Elton John, la serie de Motley Crue, la de Dirt, ¿la viste? Es la que, ¿no era película o es serie? Es una serie, es una serie. O sea, porque sí lo escuché también. No, perdón, es película, es cierto. En los streameadores, creo que cuando estuvimos, platicaste de esa, ¿no? Ah, sí, 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 ahí la recomendamos, sí, sí. Era película entonces, ahorita yo me confundí. Es película y está también muy buena y creo que hay un boom de este tipo de películas que está sucediendo, entonces, pues ojalá vengan más. Yo estoy muy emocionada si sí van a hacer la de David Bowie y la de Bob Dylan. Yo ya quiero saber a quién van a poner de principal y quién va a dirigir esos proyectos, porque me encanta. Mucha gente dice que el rock está muerto o está muriendo, pero está muy vivo y creo que se está reviviendo de una manera que no esperábamos, que es con películas autobiográficas y conociendo la historia de las bandas o de los artistas. Eso me encanta a través del cine, imagínate. No, y es que todo lo que pasaba detrás de que en ese momento no sabías y no veías como lo que nos habías contado de la de Motley Crue, o sea, todo el desmadre que había antes de que se subieran al escenario. Al escenario y ahora que ya van saliendo todos estos secretos y todas estas revelaciones, es un mundo que nunca, o sea, ni en los peores sueños o los mejores sueños te pudieras haber imaginado. Son muchos, muchos misterios. No sabes cómo siguen vivos muchos de ellos. En resumen. Con la música. Oye, ya nos alargamos, yo creo, un buen. No hubo obviamente intermedio porque tú eres el encargado de eso y hoy estuviste de invitado. Entonces empecemos a cerrar. Muy bien. Este, pues muchas gracias Kevin por darte la vuelta y no sé, algo que quieras recomendar que hayas estado escuchando últimamente alguna banda que hayas descubierto ya para cerrar. Bueno, no, es que pues para recomendaciones escuchen los podcasts y sigan mis playlists, pero sí te iba a decir que curiosamente el último género que he estado como adentrándome y yo mismo estoy sorprendido es el country. El country. La música country. Yo no termina, me gusta el rock que trae cosas country, pero no me gusta que sea completamente Por completo. No sé, no sé si es, no sé qué tiene, que de repente hay unos artistas, después te paso alguna, tengo una playlist también. Ok. Te la voy a pasar, la escuchas, a veces hay unas que te pueden gustar o no, pero no sé, chequen las playlists, métanse a todas las que tengo por ahí. Yo una banda que acabo de descubrir, a veces es bien chistoso cómo descubres cosas y más ahorita que es bien difícil encontrar música nueva porque hay demasiada música nueva, pero no sabes como que por dónde darle. Pero escuché, vi una entrevista de, no de Liam, de Noel Gallagher en una estación de radio en la BBC o por ahí y estaba platicando una historia, yo creo que muchos se dieron o se enteraron de esta historia, creo que yo la compartí también en mis redes, de una foto que se hizo viral, que sale Noel Gallagher y sale The Edge con un fan que anda en pijamas. Ok. Esa foto le dio la vuelta al mundo y la historia detrás de esa foto es que Noel, la platica en esta, la platica en este, en este entrevista que tienen al aire, que estaba en Australia, este Noel le está abriendo, lo estuvo abriendo varios conciertos a YouTube, entonces obviamente pues están conviviendo todo el tiempo, se quedan en los hoteles y toda esta onda, entonces una vez se fueron a echarse unas cheves, unos drinks o algo con unos chavos que se llaman, es una banda, son hermanos, si no me equivoco, australianos, que se llama Confidence o Confident Men, creo que es Confidence, Confidence Men y se van ahí, están con ellos, se sale de control, obviamente se hace súper tarde, hacen mucho ruido, viene el vecino a quejarse en pijamas y ¿quién le abre? The Edge. No, y ahí salió la foto, de ahí sale. Ajá, y que resulta que era súper fan de YouTube. No manches. No, no puede creer que era The Edge, no sé si The Edge ahí le pregunta que si era fan de Oasis o no, el punto es que The Edge le dice a Noel, Edge, sal y sale, you're from Oasis, y que Noel, I was in Oasis, o sea, estuve en Oasis, pero sí, ya total que tiene la foto, se hizo viral y esa es la historia de atrás, pero bueno, me quedé con la duda, ¿quién es Confidence Man y por qué son amigos de The Edge y por qué son amigos de Noel y van a pasarse una buena fiesta en su casa? Me meto, me encantó su música. Confidence Man. Confidence Man, como electrónica, si quieres ponerte de buen humor o correr o hacer ejercicio, está ideal, está dupla. En Australia hacen muy buena música, a mí me gusta mucho, mucho la música de Australia desde cuando estaba la época de Kotkopi, Midnight Joggerdowns. Ah, no sabía que Kotkopi eran australianos. Sí, no, y tienen, como que siempre traen esa vibra muy, muy, muy chida. Temin Pala me fascina, ahí viene Temin Pala a Monterrey y vas a ir al Panorte. Sí, sí, claro. Ya me tocó verlos en vivo ellos solos cuando vinieron al Bandamex, pero sí, definitivamente es un show que lo tienen que ver, mi tocayo, Kevin Parker, entonces... Ah, sí, cierto, se llaman igual. También Ian Curtis, descubrí que se llamaba Ian Kevin Curtis. ¡Órale! Nadie lo conoce así, pero ya... Pero tu tema es Kevin y tienes que saber todo alrededor de todos los Kevins del mundo. Kevin estuvo aquí hoy, mi nombre es Angie Salazar. Gracias de nuevo, Kevin, mis redes, arroba soy Angie Salazar, gracias a Juans en la producción, Inspiral, el estudio, y bueno, pues esperen más episodios. Esto fue Súbele o Apágale, estamos en la segunda temporada ya, y pues nada, gracias, compártanlo, si son melómanos, pues díganos qué otras características de los melómanos se nos pasaron o se nos barrieron, y vamos a armar a lo mejor el episodio 2, parte 2. Así es, compartan la música, que no pare el ciclo. Sí, la música nos une. Esto fue Súbele o Apágale.